Que se infectó, por favor. Mira, le quiero pedir a Faradón primero que le ponga música, atención, porque voy a hablar de algo que no... ¿Qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué pasó? Un tema delicado. ¿Delicado? Quizás a Pamela Díaz no le va a gustar mucho que hablemos de este tema. La guagua, Pamela, la guagua. Porque son temas del pasado. Se agarró la guagua y le agarró la guagua. Son temas del pasado que ella misma también se encargó de revelar hace pocos días. La Pamela. Pamela Díaz, el día lunes de esta semana, habló en ese cupé. Ay, era un personaje. Habló en ese cupé de una situación que se ha ido hace muchos años. ¿Qué dijiste? En ese cupé soy un personaje. ¿En ese cupé eres un personaje? Sí. ¿Y acá? ¿Y acá? Tato. Acá soy de verdad. Bueno, contó que hace muchos años Manuel Neira viajó a las Islas Canarias en un avión. Ya. En compañía de... Bueno, que se encontró, no es que haya viajado en compañía. Se encontró en ese avión con Claudia Conserva. ¿Ya? ¿Qué viene Claudia Conserva? Y que en ese avión hubo un coqueteo. ¡No! ¿El tema es que hoy se cerraron en el baño? En el diario, en las últimas noticias. ¡No! Claudia Conserva responde. ¿Qué dijo la bastarda? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Claudia Conserva? Ni me acordaba. Ah, se quiere hacer famosa por mí ahora, Claudia. Mira. Ni me acordaba, aseguró la animadora. Y cuenta lo que ella vivió. Año 2000, me subo a un avión sola rumbo a Ibiza. Había unos futbolitos... ¡No lo contó la desgracidad! Yo te juro que me comentaron eso, pero yo no pensé que era verdad tu amiga, bastarda. Ojalá que me esté mirando en ese momento. Oye. Será mi amiga, pero tú recordaste la historia, ¿no? Sí. Seguramente te está mirando. Pero caché cuando uno tira una... ¿Quieres escuchar su versión? No, es que te juro que es último lo que está haciendo. Ya. Escúchala. Yo, dijo, año 2000, me subo a un avión sola rumbo a Ibiza. Ya. Había unos futbolistas que iban a Islas Canarias. Los saludé. Hablamos dos palabras y me dieron su teléfono porque iba a Canarias. ¡Ay, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¿Y tú dónde estabas? La periodista Isabel Lamoneta le pregunta, ¿qué pasó con Neyra? No me dijeron que contestó la Claudia. ¿Contestó la Claudia? La Claudia. Pero si le están preguntando, dice... Contestó la Claudia. Claudia Conserva. La Claudia. Es una entrevista de Claudia. Nunca fui. Y los cuernos... ¡Oh! ¡Oh! Claudia no le hizo. Pero Claudia estaba a casar esa época. Bueno, Claudia dijo, nunca fui, nunca lo llamé. Pero la periodista de LUN... Contrapregunta. Según Pamela, hubo coqueteo. Muy bien, o sea, utilizó lo que dijo la Pamela, la periodista, para contrapreguntar. Correcto, Felipe. Porque si ustedes son periodistas, dicen la Pamela, la Claudia... Pamela Díaz. Perdón, Pamela Díaz. Sí, el personaje es Pamela Díaz. Pamela Díaz. Disculpa, Romero. No se lo hagan. Y la respuesta de Claudia Conserva fue la siguiente. ¿Cuál fue? ¡No! ¿Estás picando? Ella que ya era el cojo. No sé si dio para coqueteo. Yo viajaba sola. Lo dejó en serio. Estaba separada. Estaba separada. ¿Ves? En 2000 estaba separada. Iba a pasar las penas a Ibiza. Y ni idea si ellos estaban solos o en pareja. Claro. Te repito que hablamos dos palabras. Sabía que eran futbolistas conocidos, pero no los cachaba nada. Digamos que fueron amables. Ja, ja, ja. Y eso lo hice mucho. Faltó que me pusiera un emoticón. Claro. Ja, ja, ja. Esa es la parte de... Hay más preguntas. Hay emoticón que me quita. Hay más preguntas. ¿Quiénes eran los otros futbolistas? Le preguntan la pregunta. Recuerdo que Neira no estaba solo. ¿Cómo? Había más jugadores. ¡Ah! Pero no recuerdo sus nombres. Ella sí se recuerda de Neira, ¿viste? No se acuerda de los otros nombres, pero se acuerda de Manuel Neira. Caló profundo. Seguro eran de su generación y probablemente jugaban en el Spaniel. Claro. Por último... Voy a juntar con Claudia en una sala. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la miro? Por último... Le preguntan a Claudia, ¿qué te parece que Pamela lo haya contado? ¡Ah! ¿Qué habrá visto Claudia? ¿Qué habrá dicho Nico? Divertido. Pero es una historia antigua. Imagínate, hace 16 años. ¡16 años! Así termina Claudia Conserva de enfrentar lo que tú recordaste. Pamela, si tú no sabes esa respuesta, ¿cómo vamos a saber nosotros? Estamos hablando del año 2000. ¿Estabas o no estabas? Espera, te voy a estar. ¿Cuánto te casaste tú? ¿El 2000? No, porque yo me casé en el año 2007. No, se casó en el 2007, pero... ¿Pero el 2000 ya estaban saliendo? Yo era una chica muy caro. Ya, pero si fueran 7 años, se casó en el 2007. Sí, porque yo estaba en el 98. Ya estaba en el Michile en el 98. ¿Cuándo saliste segunda? Segunda. Espera, espera, pero para, para, para. Pamela, pero para, para. O sea, a ti, mamá negra te dijo que había... ¿Eso? ¿Cómo te enteraste de la historia? ¿Cómo te enteras tú? Este rumor ya había salido en el diario, hace como 10 años atrás. Sí, ya. Ok. Yo una vez quedé al Juro de los Tigritos. ¿A dónde? A ver, a los Tigritos. A la red. Cuando tú me caías mal, porque me gritó. ¿En serio? ¿Cómo te gritó? Mentira, eso es una historia inventada, mamela. Ya, pero no perdamos loco. Está inventando. Fuiste al Juro de los Tigritos y... Y ahí me comentaron algo. ¿Y quién? ¿Y quién? No me acuerdo quién fue. ¿Y quién te comentaron? Que Manuel nunca fue de la Claudia, que Manuel le encontraba guapa a la Claudia. Ah, pero eso, ¿quién o no? 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 Don Manuelito miraba pa'l lado. Abuela. Abuela. Y la cosa es que yo le preguntaba a Manuel, estamos hablando de esos años atrás. ¿Tú lo encaraste? ¿Tú ya eres amiga de ella? Yo nunca he sido amiga de la Claudia. Ah, no. Y menos ahora. Menos, después de esto, menos ahora. ¿Y por qué, espérate, y por qué te llevo a buscar un asado de equipo una vez Claudia conserva? Si no son amigas. ¿Y por qué te pones a diario mensajes de ella? Ella quiere ser mi amiga. Ah, sí, claro. A ver, Pedro, mira. Voy a interrumpirte un segundo, porque quiero integrar a todo el equipo acá a la conversación. ¿Por qué le vas a preguntar a esto? Voy a integrar a todo el equipo. A ver, vamos a hacer una pregunta. Ya. Aquí. ¡Ah! Hermano, aplausos por Claudia conserva. ¡Ah! Mira ahora, mira ahora. Ahora, silencio. Claudia Sopera entera. ¡Aplausos por Pamela Diabo! Llegó el aplauso por ti. Yo aplaudo. ¿Y usted aplaudimos por la voz? No, yo voy a aplaudirla por... La Claudia no es tan bonita. Y es bajita. Y es bajita. No te piques. No se entendió la mejor. Es baja. No se entendió la mejor. Yo creo que la cita te quiere. Sopero los pechos. Ya, pero pongan atención. Pon a... Sí, silencio, por favor. Vamos a pedir... Sopero los pechos. Silencio. Un aplauso por... ¡Claudia conserva! ¡Bravo! La mejor, rica. Se pasó, se pasó, se pasó. A ninguno le gusta la Claudia. Es guapa la Claudia, ¿no? Sí, es guapa. Ya. Ahora, un aplauso por Pamela Díaz. ¡Bravo! ¡Sala, papis! ¡Felicidad! ¿Qué se va a entrar en la boca? ¿Por qué tú repites? No, era una pequeña encuesta que quería hacer, pero ahora seguís con la historia. Ya, ok. Si tuvieras que elegir en esa época, entre Claudia y yo, obvio que me elegirían a mí. Pamela, tú dices que fuiste al club de los tigritos. Sí. ¿Por qué ya te dijiste? Y ahí alguien te dijo... En la red, donde tú te echaron. Que habían... ¿Por qué te fijáis? No, porque es mucho más que después que lo echaron. No, pero es verdad. Está bien, es riguroso tu dato. Ya, pero para... Ya, entonces ahí alguien te dijo... Alguien te dijo que había habido un coqueteo entre Manuel Neira y Claudia González. ¿Y tú encaraste a Manuel Neira? No lo encaré. Le dije, a ver, siéntate aquí. Ah, siéntate aquí. Siéntate aquí. ¿Y a qué le preguntás? Cuéntame. Entonces me dice, ay, pero si fue solo en el avión y Claudia pasó. Claudia en ese momento era casi la estrella que había en ese momento. Ahora no. ¿En estos momentos? Digamos las cosas como son. Era guapa y sigue siendo guapa. No. Sigue siendo... No, sigue siendo muy pisa. La edad ha pasado por ella. Yo lamento echarte abajo tu teoría, pero tengo a una azafata que iba en ese vuelo. ¡No! Ya se dice. Está viva. Está viva. Está saqueando una azafata que se acuerda de aquel entonces porque fue al parecer impactante para ella las imágenes dantescas que llegó a ver. ¿Y qué es en el avión? En ese avión se... Perdóname, la azafata en ese tiempo era bien coqueta también. Yo no estoy... ¿Qué te dijo Manuel? ¿Qué te dijo el pobre Manuel? Manuel me dice. ¿Qué te pasa, Pamela? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué alma te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila, tranquila. Tranquila, mamá. Entonces yo le digo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Es porque tú tenías la... Yo no estoy para estas cosas. ¡Ay, de ella! Quiero que me diga de verdad así que hubo un coquete y todo. Me dice. No, me dice. Solo la saludé. Nunca le hablé. ¡Me mintió! ¡No, mentira, guau! ¿Pero cómo? La Claudia dijo... No, porque la Claudia dice que le dieron el teléfono. Sí, por favor. Y yo le pregunté. ¿Le diste el teléfono o te lo pidió ella? A lo mejor no fue él. A lo mejor fue de su compañero. El que le dio el teléfono de él, pero de su compañero. No, lee lo que dice Claudia. Y Claudia dice que le pidió el teléfono. Y yo le digo. ¿Le diste el teléfono a Claudia? ¿Qué pasó? No, cuéntame, no, para no guiar como las lesas. Lógico. Para después yo no salir con Claudia ni juntarme el día de mañana. Y mira, bueno, eso es para mí. Mira, dice. Claudia dice. Lo saludé. Hablamos dos palabras y me dieron su teléfono por si iba a ganar. Me dieron. Me dieron. No me dio. A lo mejor no fue Manoní. Y no le dio ella a él. Me dieron. Espero que me haya dado. Y ella dice. Nunca lo llamé. Lento. Y si lo puntualiza en él. Claro. Nunca lo llamé. O sea, le dieron el teléfono. Por lo tanto, Pamela nunca pasó nada. Pero no importa. Porque Claudia no quiso. Porque Claudia no quiso. No porque Manuel no haya querido. Pero no pasó nada. Pero eso está malo. No sé una completa estupidez. No, porque eso igual es engaño. Porque eso no es engaño. Eso no es engaño. Por favor. Eso no es engaño. Si no, ¿cuántas veces habríamos engañado? Pero si tú estás en pareja. Otros fueron los engaños. No, tú no puedes coquetearle a otra. A otra. Pero si tú caigas. Quizás pensó, dijo, esta pobre damisela está viajando sola. Sí. No. Yo voy a estar al lado en Canarias. Habla pésimo de Claudia. Porque Claudia no podría haber recibido ese teléfono. Porque eso habla mal de ella. Pero si estaba soltera. Estaba separada. Eran todos chilenos. Iban al país. Dijo ella. Estaba separada. Imagínate, pasa eso. Y te pasan a ti un teléfono y te dicen. No. Y luego otra no. No, no, no. Si yo estoy así y viene alguien y me dice. Tu teléfono, papá, me dámelo. No, 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 no. Pero si eso nunca pasó. No. Si me da el teléfono, le digo. Shut up. Shut up. Shut up. Be quiet. Be quiet. Toma. Toma. Oye. De hecho, dice que es un teléfono con delivery. También puede ser. ¿Cachai? Claro. Ahí sí. Entonces, eso habla mal de Claudia. Yo voy a llamarla por teléfono. Pero, ¿por qué habla mal si a ella le pasaron el teléfono de Manuel Negra? Ella no lo recibe, po. Pero, ¿por qué no? Pero, ¿quién no sabe quién? Ahora me va a decir Claudia que no sabía quién era Manuel Negra. Si yo en ese momento sabía que era la Lercy Sánchez en el momento. ¿Tú creías? Pero si ella misma reconoce que al que conoce ahí del grupo era Manuel Negra. Al único. Dice ella misma. Pero, ojo, a lo mejor además todo era parte de... Oye, somos todos chilenos. No. Ojo, aquí en Baja Canaria no tienes con quién juntarte. Tú estás molesta. No, que sabes que ni mucha gente me va a dar la mal de la Claudia. Tú estás... ¿Sabes qué más? Vamos a aclarar esta situación. Vamos a pedirle a la dirección que llame a Claudia Conserva en este momento. Exactamente. Ya está brindando y está marcando su número a la vuelta de pausada. Vamos a estar conversando con Claudia Conserva. Si tú haces esto, yo me voy. Estoy gritando.